...para contarles que la noche de este lunes se reportó un atentado con explosivo en el Fortín hacia el noroeste de Guayaquil. No se dio detalles sobre el tipo de detonante que utilizaron, pero se conoció que fue lanzado contra un local donde funciona una ferretería. La explosión generó daños en la estructura del local que a esa hora ya se encontraba cerrado. Aparentemente el hecho estaría vinculado a varias amenazas por parte de extorsionadores.